Qué tal gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso el mod definitivo del Empire, Empire 2 Total War Gente, este mod cuenta con 4.500 unidades, 48 facciones para jugar Mezcla tanto la campaña temprana de 1700 como la tardía de 1783 Funciona en campañas cooperativas multijugador Tiene un sistema de desarrollo dinámico que empieza con unidades de picas y mosquetes Hasta la era de Napoleón, cuenta con 26 nuevas culturas que reemplazan el sistema religioso Para prestar mejor malestar social debido a las diferentes culturas Para agregar un plus de dificultad Nueva IA de batalla, más realista, el sistema de proyectiles ha sido completamente rediseñado Desde cero, nuevo sistema de fatiga y moral Las unidades funcionan con más cohesión La región de Italia y Alemania ascendieron Para representar mejor sus puntos fuertes Nueva interfaz de usuario, modelos de campaña Para todas las facciones principales Nuevos retratos históricas, nuevas facciones principales Y están más completas, retexturizadas Con mejores unidades y reequilibradas Lista de unidades para nativos india, árabe y persas Completamente renovados Sistemas de audio completamente rediseñados Animaciones y gráficos rehechos Nuevas unidades navales y dinámicas en la batalla naval Nueva IA en la campaña Y la economía ahora permite que la IA cree ejércitos más fuertes Recomendado, muy difícil y muy difícil si te atreves No más protectorados para España, Francia y Gran Bretaña Mejora enormemente la dinámica del juego en América Y muchos más recursos en América Que cuentan con un plus de dinero mucho mayor Como podemos ver la interfaz principal del juego cambió Empire 2 totalmente cambiada En cuanto a facciones tenemos muchísimas facciones más Gran Bretaña, las colonias, las tres colonias Tenemos Francia, Luisiana, Austria Provincias Unidas, España, Nueva España, Prusia Un millón de unidades hay en este Empire 2 Total War Estéticamente en el mapa de campaña Cambio radical de todo lo que es el mapa de campaña Mucho, se ve mucho, muchísimo mejor gente Mucho más detallado Se nota súper bien Que está mucho, mucho mejor Todo lo que es el mapa en sí El mapa de Europa Edificios muy, muy bien logrados Los ríos se ven espectaculares Cambio visual drástico En cuanto mapa de campaña Se puede observar Vamos a ver un poco de lo que es América El mapa de América también Totalmente rediseñado Se nota mucho el reflejo de la luz En el agua Bueno, todo lo que es el Caribe Miren, muy, muy, pero muy Las rutas comerciales Estamos viendo un pequeño fragmento con Francia Se ve muy, pero que muy bien Acá estamos un poco en lo que es la India También muy bien diseñado Todo este apartado El apartado visual en general del Empire 2 Fue un cambio muy drástico Se nota mucho Al menos No soy tan jugador de Empire Total War Pero noto un cambio Noto un buen cambio estético, brutal La verdad En lo que es el mapa de campaña El mapa de campaña En cuanto a edificios Mantenemos muchos edificios Estética muy bien cuidada De cada edificio Muy bien cuidada Mantiene muchos edificios Que son Básicamente Los mismos edificios Tal cual Son exactamente los mismos Miniaturas perfectas Esto no han cambiado mucho De lo que es el original Si que han cambiado bonificadores Y tal De algunos que otros Edificios Y han agregado Algunos edificios más En general Pero básicamente Se mantiene el mismo Diseño de los edificios Pasa exactamente igual Hay un poco más de cambio En las tarjetas de unidades Como podemos ver Tenemos una cantidad Impresionante De tarjetas de unidades Pero aún así Muy bien retratada Muy muy bien retratadas En general Las miniaturas de las unidades Tenemos una cantidad De unidades impresionantes Todo Bastante bien En diseño Bastante bien Presentadas Con su Con su recuadro Bien La verdad que visualmente Se ve muy Pero que muy bien Las tarjetas de las unidades Y poco más Gente Se ve bastante bien Esto también Que son Bueno Vendrán a ser Básicamente Las tarjetas De las unidades Como saben Tenemos Un montón De De cosas Que podemos hacer En este Empire 2 Interfaz Cambia totalmente Acá se ve un poco Lo que es Francia En este caso Estamos jugando con Francia Se ve una interfaz Mucho más Sutil Se ve que Está mucho más Cuidada Mucho más Y para mi gusto Mucho más inversiva Mapa El mapa creo que Está cambiado Se ve Se ve diferente El mapa del menú Acá tenemos un poquito El trade Un poquito Todos los Información De lo que Vale más Y tal Como el oro En este caso El tabaco El azúcar Etcétera Etcétera La interfaz La verdad que me parece Que está muy Pero que muy bien Acá vemos un poco Toda la cantidad De facciones Que hemos dicho Que tenía Tenía Muchos Muchas facciones Y muchos Protectorados Nuevo Árbol de tecnología Aquí tienen El árbol de tecnología Aquí hay mucho Es extremadamente Grande El árbol de tecnología Que tiene Este Empire 2 Total War Tenemos un poco Los edificios Interfaz Básicamente es La misma Lo que si estéticamente Se ve mucho Mucho Pero mucho Mejor Y lo nuevo Que agrega Es esto De Aparte De todas Sus mecánicas De la guía De batallas Etcétera La economía Es muy importante Se agrega Lo de la cultura Este mod Lo que hace Es cambiar El tema Lo de la religión Y ponerlo En cultura Que es algo Que está muy bien Para darle Un poquito De plus A los enclaves Con el problema Este Del orden Público Acá tenemos Un poquito Lo que tiene La gente Etcétera Etcétera Pero En territorios Como Bueno Como es En España Que tiene Un territorio Aquí Hoy mismo En América Se complica Un poquito Más Con el tema De la cultura Vas a tener Instabilidad No obstante Vas a tener Que micro Gestionar Mejor Tus enclaves Por decirlo Así Edificios Agregan Factores Diferentes Agregan Más Cosas Otro Tipo De Bonificadores La tecnología A medida Que vamos A aumentar La tecnología La campaña Empieza En el año 1700 Y termina En 1780 Y algo A medida Que vamos Aprendiendo Tecnologías Vamos a ir Subiendo De Tipo De Unidades Hay muchas Unidades Importadas Del mod De Pick and Shot Que básicamente Es un poco De la era De las Picas Y tal Y termina En la época De Napoleón Básicamente Todo esto Se va a Poder hacer Los updates Con Tecnología Que se va A ir Aprendiendo A lo largo De la Partida En cuanto A partida Multijugador O partida Individual Tenemos Varias Para Elegir Contamos Con una cantidad De mapas Mucho más Grande De lo Habitual Que teníamos Acostumbrados En 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 El Empire Perdón Iba a decir En Napoleón En el Empire En este caso Tenemos Pick and Shot Tenemos Varias Épocas Época Mediana Y época De Napoleón Vamos a ir Con la De Picas Para probar Un poco Como va Bueno Vamos con La época De Napoleón Podemos ir Con la época De Napoleón Para probar Un poco Básicamente Como reaccionan Las unidades Unidades Los sonidos Que están Totalmente Cambiados Las unidades Funcionan Muy Pero Que muy Bien Bueno Acá se puede ver Un poquito Lo que es La batalla En si Unidades Bueno Muy bien Rediseñadas Totalmente Básicamente En el En el sistema De batalla Están Todo lo que es Los sprites De las unidades Rediseñados Totalmente Si se ve un poco Brilloso Y un poco raro Es porque Tiene los Red Shaders Esta grabación Que hice Tiene los Red Shaders Pero las Unidades Se ven Muy Pero que muy Bien Se ven Se ven Un poquito Oscuras Y tal Por el Por el motivo Que les acabo De comentar Que tiene Red Shaders Pero Ya se puede ver Que el sonido Se escucha Mucho Pero muchísimo Mejor Aquí tenemos Un poco De las unidades A ver Si se ve De cerca Ahí Se subió Un poquito Más El Subió Un poquito Más Del brillo Porque me había dado cuenta Que estaba Muy Muy Oscuro Pero ahí Como se ve Sprite De las unidades Muy Pero que muy Chulo Rediseñado Totalmente Gente En ese aspecto Funciona Muy Pero que muy Bien En el campo De batalla La verdad Que he jugado Una He jugado Una batallita Y tal Y funciona Muy Pero que muy Bien El sonido Como se ve Está arreglado Está reparado Totalmente Yo recuerdo Que el sonido Andaba un poquito Complicado En el Empire Está solucionado Del todo La verdad Que en el Menú Bueno Lo que sería La batalla En si El mod 10 de 10 Cumple todos Los requisitos La verdad Es espectacular Se nota Se nota mucho La diferencia De que es Empire 2 De que es Un mod Que no es El Empire Por decir así El Empire Vanilla También se nota Mucho Lo de la fatiga Se nota Mucho De la fatiga Por ejemplo Si vienes Corriendo mucho Si corres Por mucho rato Y tal Se nota Bastante Lo de la fatiga En general Acá están viendo Un pequeño Una pequeña Grabación De la era De Napoleón Básicamente Es la era La última era Pero tenemos La era De las picas También como Para poder Luchar Como saben El mod Empieza En el año 1700 Y termina En 1780 Pero termina Con ese cambio Radical De pasar De unidades De la época De De Pican shot Básicamente Que vendría a ser De la época Que había Picas Los mosquetes Etcétera Pasan un poquito A la era Que es Napoleón Que bueno Es un poquito Más avanzado Todo eso Lo vemos A medida que Jugamos la campaña En el En el En el mod Por decir así Con respecto al mod Gente El mod Es bastante pesado Pesa Algo así De entre 20 Y 30 gigas No lo sé exactamente Lo que pesa Pero pesa Entre 20 Y 30 gigas Más el juego Es un juego Es un mod Bastante Bastante Pesado Para descargarlo Como saben Tienen el discord Del canal Puedo mostrar Alguna imagen Es bastante sencillo De instalar Gente Aunque parezca Que no Es muy sencillo De instalar Van a ver Una imagen Que bueno Tienen que buscarlo Les va a salir La página De MOBA Que es la página De los mods Que usamos Toda la vida El primer enlace Es una versión Que es instalable Ok Eso es lo que va a hacer Lo descargan Y básicamente Le va a instalar En la carpeta Del Empire Total War Cuando lo tengan Cuando lo tengan Instalado Ok Lo que hace Este mod Es Inutilizar El Empire Total War Gente O sea Cuando ustedes Instalan El Empire Total War El Empire Vanilla Por decir así El Empire Normal No lo van a poder Usar más Si directamente Abren De Steam Su Empire Total War Empire 2 Y automáticamente El Empire Total War Normal Perdón Y automáticamente Les va a salir El Empire Seguramente En pantalla Hayan visto O estarán viendo No como se instala Pero si Como se descarga Y tal Es un instalador Es muy sencillo De instalar Gente Aunque parezca Que no Es bastante Bastante Sencillo De instalar Este Empire 2 Gente Y creo que Poco más Desde ya Muchísimas gracias A todos No se olviden De dejar su like Cualquier duda Que tengan Tenemos el discord Del canal No podemos hacer Más videos De mod Como tal Por tema Bueno De youtube Pero Cualquier duda Estamos en el discord Aún así Creo que Con las explicaciones Que he dado Con una imagen Y tal Que he puesto En el video Se entiende Bastante bien También exige Un parche Con el Atres Que bueno Es un parche Como lo que hacemos Habitualmente En el Medieval Para instalar Mod pesados Se usa también En el Empire Pero Yo no lo he instalado Y a mi me ha Funcionado muy bien El Empire 2 Total War Gente Así que nada Gente Poco más desde ya Muchísimas gracias a todos No se olviden De dejaros su like De comentar A ver si han jugado Al Empire 2 Que le han parecido Al Empire 2 Sé que me dejo Muchas cosas Tiene mucho Cambia Mucho Es un mod Que estuvo en desarrollo Durante mucho tiempo Cambia un montón De cosas He dicho Lo mínimo Que cambia Del juego Original Del Empire Vanilla Pero es un mod Que está Muy Pero que muy Bien Así que Poco más Gente Desde ya Muchísimas gracias A todos No se olviden De dejar su like De comentar Si han jugado Al Empire 2 Que les ha parecido Al Empire 2 Que cosas nuevas Trae el Empire 2 Y pronto Veremos Más mecánicas Bueno Cuando lo vayan Actualizando Que vayan Trayendo En este Empire 2 Así que nada Gente Nos vemos en el próximo Vídeo Gente Acuérdense mucho Hasta otra Vídeo 0 5 0 3 2 Moss 1